Hola que tal chicos, como estan mis cracks, espero que se encuentren muy bien Que pasa amigos, como se encuentran mis cracks Bueno chicos, nuevamente regresamos con tu payaso favorito Y mis cracks, el dia de hoy tenemos un reto bastante extremo Se podría decir que es uno de los retos mas complicados que he hecho en mi carrera Ya que vamos a jugar con la pantalla estirada Así como lo escucharon mis cracks Por si no sabían, existe una forma de cambiar a la pantalla estirada en Free Fire Y según muchos dicen que haciendo esto vas a poder pegar todo rojo Y pues yo la verdad no estoy seguro, no creo mucho en estas cosas Pero bueno, vamos a intentarlo Ya que al hacerlo vamos a ver a los personajes mas diferentes Un poquito mas gruesos de los normales Y según dicen que es mucho mas facil de dar tiros a la cabeza Pero antes de comenzar me gustaría que todo el mundo reviente este video con su like Y que se suscriban al canal ahorita mismo Para que vean lo que paso al final A ver si es cierto todo lo que me dijeron Bueno, empecemos con el video Y listo mis cracks, acabo de configurar Acabo de colocar esta función de la pantalla chicos Estirada He movido varios ajustes para poder lograrlo Así que miren, este fue el resultado Ojo porque se ve un poquito diferente Se ve, si se les puedo decir que se ve estirado Porque miren acá arriba loco Que todas las letras y todo el menú chicos Se estiró tan bien Bueno y para poder probarlo me voy a entrenamiento Para ponerlo a prueba un segundito nomas A ver si es cierto que esto funciona bro Vamos a reventarlo A ver, a ver, ojo, ojo Uy, ojo que como que si funciona eh Ojo Vale, también pego por ahí unos amarillitos Pero se puede decir que si Ojo con eso A ver, mírate Mírate loco Uy hermano 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 parece que si funciona A ver, aunque eso no es suficiente Porque también pego amarillos como ven eh Vamos a poner la prueba en una partida Para ver que tal nos va Esto va a ser interesante Vale chicos, ya me encuentro en una partidita Y esta vez vamos a caer en Clock Tower Para poner a prueba de lo más épico posible Este mito A ver si es cierto que se pega todo rojo o no Bueno, nada más les digo que tengo muchísimo miedo Porque no sé qué es lo que pueda pasar Vamos a Clock Tower que seguramente van a caer 28 personas ¿Qué? Pero miren cuántas vienen ¡Ay, vamos a morir! Vienen como 13 Bueno, ya me lo esperé la verdad Así que voy para allá Y de una me voy looteando Porque esto se va a poner bueno eh Todo el mundo dejando su like para la buena suerte Porque yo me encargaré de esto Es hora de pelear Perfecto chicos Por aquí tengo mi primer arma Vamos loco No, esta arma está re fea No me gusta A ver, a ver Pírate Pírate que aquí tenemos esta Vamos loco No voy a perdonar a nadie el día de hoy eh No voy a perdonar a nadie Quédate y otro Vamos Vamos Se hunde aquí Perfecto Al parecer ni uno de esos dos tenían arma Pero muy bien eh Por acá tenemos uno Mucho cuidado con eso bro Me voy a meter en la casa chicos Pírate Uy Todo rojo No me la puedo creer hermano Estamos reventando mucho Estamos reventando pero demasiado bro Y eso me está gustando eh Vamos Otro fin más Eso es lo que yo llamo Un buen tiro Tú me la creas chicos ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Vale, por acá tenemos otro Pírate Atrás o los mato A la bestia Uy Otro más No me la puedo creer hermano Parece que todo el mundo está contra mí Me están buscando para reventarme Pero no pueden ¿Qué? Esto es suficiente chicos Yo me retiro de aquí No me la puedo creer hermano Estamos reventando Pero demasiado ¿Será la configuración? ¿Sería yo que siempre estoy insano todos los días? No lo sé la verdad Pero aprovechemos del momento Vi que cae gente por aquí chicos Mucho cuidado Vamos Otra kill más por aquí muy bien Pero esperen un segundo porque Por aquí tenemos más personas Voy a asegurar mi partida hermano Siete kills No se ven todos los días Aunque sí les digo Que me quedé súper sorprendido Pero todavía no me acostumbro A la pantalla estirada Ya que se ve súper mal Bueno yo lo puedo ver como que Diferente Se ve bastante estirado Y lo peor Es que hasta le bajó La calidad de un poquito Alejate por aquí Muy bien Lo agarramos Racha de asesinatos Ahí le dimos todo pata Yo creo que ya no se va a levantar Durante siete años Así que bien Ojito porque parece que va a venir Otra persona por aquí hermano Tuvimos un gran inicio de partida Ya que llevamos ocho kills Así que no te confíes No te confíes Porque te pueden llegar En cualquier momento Mira nada más Aquí fue Donde derribamos A más de cinco personas Al mismo tiempo Uy La bomba Espírate loco Que me debo ir Quito porque me impresiono En la cabeza En la cabeza Parece que me está costando No entiendo esta configuración muy bien Porque a veces me cuesta Dar tiros a la cabeza Y a veces no Yo creo que Tenemos que ajustarla Un poquito más Y tal vez quedaría La configuración perfecta Uy es que Ojo muy bien Vale me voy asegurando La zona chicos Porque ya estamos En graves problemas Esta zona empieza a quitar Cada vez más Cierto Perfecto mis cracks Porque si se fijan Quedan las últimas diez personas Y yo voy matando A diez también Así que esta partida Tenemos que asegurarla Ya que tenemos La pantalla estirada Que la zona de bombas De nuevo Me la creo loco Ojalá que Ojalá que no me caiga chicos Si me cae loco No se que voy a hacer A ver me alejo Un poquito más Aléjate crey Porque te puede caer Una bomba por aquí Por favor Vamos perfecto Uff Eso estuvo cerca Se acabo la zona de bombas Seguimos avanzando Que por aquí me apareció otro Vamos Lo tomamos así compa Por mamoncín Pero es hora de cambiar Por la UMP A ver que tal nos va Con esta arma Porque me gustaría Probar una por una Pero bueno En esta ocasión Creo que solo vamos A poder probarla En unas cuantas Si alguien va a matar A la desgraciada Voy a hacer yo Acércate viejo Acércate Oh pero que buen tiro Parece como que me ayudó La pantalla estirada En ese momento Ya que El cuerpo se estira también No digas mamadas No lo sé Eso se lo dejo en ustedes Pero que acabo de ver Uy Pensé que era una persona Muy bien Vale pero llevo 12 kills Y es la primera vez Que juego con esta cosa Chicos ¿Será coincidencia? No estoy seguro Vale y por aquí Tengo una nueva persona Me parece Vamos 7 kills Vamos por la 14 Mis cracks Si logro hacerme Las 15 Me tendrán que seguir En Instagram Así que ya saben La propuesta Esa persona Al parecer Está mamoncita Loco Subida en el techo Pero que Pero que tengo otra Vente Vente No estoy fallando Apóntele bien Perfecto Al parecer Se cambió de posición Dale en la cabeza Crick Dale en la cabeza Crick Bueno me voy a meter Por acá loco Tengo una idea Por favor que nadie Me disparen Mientras llego Bien ¿Qué? ¿Qué acabo de hacer ahí? Amo loco Ahora si viene la última kill Bien la acabo de ver No te vas a escapar De mi hermano Nada más Déjame que me posicione Bien ¿Por qué tan lejos? ¿Me tienes miedo? Uy pero tan fácil Fue eso No me lo puedo creer Chicos Soy una bestia Soy una bestia Sí Primera partida ganada Con esta configuración Así que bueno Logramos probarla Y salió muy bien Se podría decir Muy bien Muy bien A la Así que mis cricks Ponganme en los comentarios Si ustedes atreverían A jugar con la pantalla Estirada también O si ya lo han hecho No No Fíjate que no Así que bueno Los dejo Se despide Su payaso favorito Y los veo En el próximo video Chau Chau